Un 3 de junio de 1837, mientras inspeccionaba el regimiento de Maipo, Diego Portales es detenido en las cercanías de la ciudad de Quillota. —¡Dese usted detenido, señor ministro! Pues así conviene a la república, le gritó Narciso Carvallo mientras apuntaba cercando al ministro. Portales pasó los siguientes tres días engrillado, con hambre y buscando cigarrillos para sostener la voluntad del encierro mientras esperaba su sentencia. Fue el 6 de junio cuando, en Valparaíso, el pelotón de soldados del teniente Santiago Florín dio la orden de ejecución. A unos metros de su carruaje, el teniente con seguridad le dio un tiro. La acción política de Portales, su magnicidio y juicio histórico, ha sido cuestionada por cada generación de chilenos, convirtiéndolos sin lugar a dudas en el personaje más controversial de nuestra historia nacional.